Muy buenas Iberians, aquí Husky y bienvenidos a un vídeo más en el canal. Ya había ganas de volver después de unos días de vacaciones tras el Pro Tour de Barcelona, donde sabéis que estuvimos cubriendo el evento y comentándolo en directo desde allí, desde la propia MagicCon de Barcelona, y la verdad es que fue una experiencia increíble, pero justo al terminar la MagicCon coincidía con que teníamos vacaciones en Infrecuentes, que mi pareja también tenía vacaciones, entonces decidí tomarme unos días de paréntesis con el tema del canal, el contenido y demás, para poder recargar pilas, disfrutar también un poco de mi pareja y de estar juntos y demás, que yo creo que también toca un poquito en verano, y ahora ya volver con las pilas cargadas y con un montón de nuevas ideas para el canal. Así que bueno, lo primero que vais a ver es que vamos a tener nueva decoración, como veis estáis viendo mi estudio, aunque este no es mi estudio final, es el piso en el que estamos de alquiler temporalmente, pero bueno, ya lo comenté esto en algún directo o en algún vídeo. Sí que es el setup que os enseñé anteriormente en un vídeo, lo que pasa es que no veíais esta parte, veíais esta otra, donde tengo el ordenador, las estanterías y tal, pero bueno, ahí he dejado por detrás mis colecciones, mi colección de One Piece, como veis por aquí, con el archivador del 25 aniversario, y todo lo que se ve por detrás son archivadores con los sets. Esto que se ve aquí es la caja del Señor de los Anillos que me regaló Wizards, donde voy a colocar también cositas del Señor de los Anillos y tal, y aquí hay un archivador, como veis, con el símbolo del Planeswalker, que es donde tengo mis colecciones, y luego a partir de ahí, son archivadores de Pauper, donde tengo un pool enorme, porque me gusta tener todos los mazos de Pauper y tal. Ya os iré enseñando eso en otros vídeos y demás. Y en la balda de abajo hay material para sorteos, ¿vale? Hay mazos preconstruidos, de hecho, en este vídeo vamos a estar haciendo unboxing de los mazos de Commander Masters. Sé que esto va con un poquito de delay, pero las vacaciones es lo que tiene. Vamos a estar haciendo unboxing de estos cuatro mazos de Commander Masters, más los sobres Premium Sample, estos Collector Sample que vienen. Por supuestísimo, estos decks los he conseguido gracias a Homelands, a Tienda Homelands, nuestro patrocinador también de aquí del canal. Y aunque ya llegamos un poco tarde para Commander Masters, pues si queréis pillar algún mazo todavía de Commander Masters, o si queréis hacer alguna precompra o alguna compra de lo nuevo que va a salir en el Drain y demás, recordaros que Tienda Homelands, tienda recomendadísima aquí en este canal. Amigos desde hace 20 años, gente con la que tengo muchísima confianza, y por los que pondría la mano en el fuego en cualquier situación sin pensármelo dos veces, os lo garantizo. Y además en la descripción, como siempre, os dejo un link a Tienda Homelands, a su tienda online, por si estáis cerca podéis ir allá a la tienda y conocerlos, que es un majísimo. Pero si no, tenéis un link en la descripción, como os digo, y un código de descuento con el que podéis conseguir un descuento adicional si compráis en Tienda Homelands por seguir el canal. Así que bueno, pues ya sabéis que ahí tenéis un potencial descuentillo para llevaros. Os decía que esto que tenemos por aquí, hoy vamos a estar haciendo el sorteo de estos 4 mazos que conseguí en Homelands, pero tengo también por ahí algún mazo extra de Commander Masters, de Señor de los Anillos, algún Starter Kit, y productos por supuesto de Ultimate Guard, también hay cajas de sobres, Secret Lers y cositas así. Eso se sortea a través de nuestro Patreon, ¿vale? Por si alguien no lo había visto todavía, aunque normalmente lo recuerdo al principio de cada vídeo, si alguien no había visto todo esto, pues que sepáis que todos esos productos los sorteamos mensualmente en nuestro Patreon y que también tenéis el link en la descripción. Y ya la última cosa que quiero deciros antes de que cambiemos la escena a la nueva escenita que he preparado para los unboxings, es que por supuesto este canal está patrocinado por Ultimate Guard, que además de hacerme esta camiseta increíble y de haberme llevado al evento de Barcelona para estar allí casteando en directo desde el recinto de la MagicCon de Barcelona, pues es patrocinador obviamente del canal, y seguimos infinitamente agradecidos por su apoyo y sobre todo también por productos como estas cajas para mazos que son increíbles. Nos han mandado tres cajitas de mazos de estas que son sin duda las que voy a utilizar para mis mazos de Pioneer, y nos han mandado este que es el último producto que han sacado, que es el Boulder Solid, a diferencia de los que son más transparentes o son más reciclados y tal, este también tiene tema de reciclaje, ¿vale? Como veis está escrito aquí, pero el material es más compacto, no se transparenta tanto como otros, este es más sólido, creo que este lo han sacado por Estados Unidos, que allí les mola más ese tipo de cosas más compactas, y pues han sacado el sólido este para ese mercado, pero bueno, también lo podemos tener nosotros. He de deciros que ahora, si queréis apoyar el canal, lo podéis hacer también utilizando el link de Ultimate Guard que tenéis en la descripción. Este link ahora supone también ingresos para el canal, así que mira, si decís, oye, pues no puedo hacerme Patreon, pero me voy a comprar unas fundas, pues si compráis las fundas con el link que os dejo en la descripción, estaréis apoyando el canal porque nos van a dar una comisión por esas ventas. De hecho, si el enlace funciona bien, ya no por ventas, sino que el enlace funciona porque recibe visitas y tal, no descartaría que en el futuro nos vayan dando descuentos para vosotros también por entrar en el enlace y comprar con el link de creador, porque la posibilidad está, entonces ya es cuestión de que lo quieran hacer, y yo creo que si ven apoyo y ven visitas desde el enlace y tal, ayudará también a que así sea. De todas formas, ya sabéis lo que os digo siempre, no hace falta comprar, no hace falta gastar, no hace falta pagar por apoyar el canal, simplemente con las visitas a los vídeos, las visitas a los links, ya apoyáis bastante porque dejan ese numerito, esa cifra, para que los patrocinadores lo vean y digan, oye, pues este canal merece la pena apoyarlo y merece la pena patrocinarlo. Y después de toda esta intro larguísima que os he hecho, la verdad lo reconozco, porque me apetecía mucho hablar de estos productos y de estos patrocinios, ahora sí, vámonos con el unboxing, venga. Bueno, pues ya estamos aquí en la nueva escena para los unboxings, y diréis, pero Hesky, ¿por qué te has escorado tanto que si te mueves un poquito te sales de la escena? Pues básicamente lo he hecho así porque ahora tenemos aquí montadita la segunda cámara para el unboxing, para que veáis los productos, y pues así también encajaba un poquito mejor dentro de la escena, que me podáis seguir viendo a mí mientras que seguís viendo también los productos que vamos abriendo. Vamos a empezar por el mazo de Eldrazi Unbound, ¿vale? Vamos a empezar por este deck incoloro. Yo esto ya lo comenté en los vídeos de Infrecuentes, en el análisis que hicimos en Infrecuentes, y lo he comentado más veces en directo y tal, que este mazo para mí es un mazo incoloro. No es un mazo tribal Eldrazi, no es un mazo Eldrazi, por así decirlo, sino que es un mazo incoloro sin más. Por lo menos a mí me da esa sensación. Vamos, a ver si consigo volver a meter esto en la caja, y no sé por qué lo he sacado, si ya se desobra, que no hay nada dentro. No sé por qué lo abro siempre para buscar cosas. Vale. Otra novedad que he puesto es que vamos a ir viendo también en pantalla, si alguna carta os la quiero enseñar, la voy a poner en pantalla en Scryfall, en lugar de ponerosla haciendo así para que la veáis, porque a veces la cámara no enfoca bien, y eso es algo que siempre me saca un poquito de quicio, ¿no? El hecho de que la cámara no enfocase bien y no se viera bien lo que os estaba enseñando y tal. El sample de Collector lo vamos a dejar aquí para después. Vamos a abrir el paquetito este, aunque bueno, este no hace ni falta realmente, porque aquí ya sabemos todos que vienen las fichas de plástico de los comandantes. Bueno, ahora ya solo ponen el principal, ya no ponen los otros. Y vienen también los tokens de Constructo, del Draci, de Toptero, etc. Todos los tokencitos que vienen con el deck. Esto, poco relevante, lo vamos a dejar por ahí, voy a traerme la papelera. Más cerca para poder estar ahí a tope. Ok, y bueno, vamos a abrir por aquí. Y lo primero que nos encontramos, bueno, lo primero barra lo último, son los dos comandantes, ¿ok? Voy a hacer una cosa, voy a ir poniendo ya la cartita en pantalla de Zulodok. A ver, ahí está, para que lo tengáis ahí en pantallita. El comandante Zulodok, Boygorger, por 6, 7, 4, le da cascada, cascada, es decir, doble cascada, a tus hechizos incoloros de coste 7 o más. Cosa que, bueno, puede pasar bastante a menudo en un mazo como este. El segundo comandante, que es Omarcis, Ghostfire, Initiate. Vamos a hacer aquí un clic, Omarcis, a ver, ahí está, Omarcis, Ghostfire, Initiate. Doble X, 0, 0, entra al campo de batalla con X contadores más 1 o más 1. Cuando pongas 1 o más contadores más 1 o más 1 en otra criatura incolora que controlas, bueno, en otra criatura incolora, da igual si estudia o no, puedes poner un contador más 1 o más 1 también en Omarcis y luego cuando muere manifiestas un número de cartas de encima de tu biblioteca igual al número de contadores que tenía. Lo que os decía de hacer esto, porque si yo hago así, en teoría la cámara debería enfocar mejor y que lo veáis más en detalle, pero entre el foil y los focos, pues no llega a enfocarse del todo bien, ¿vale? Así que bueno, yo os las puedo enseñar así para que las veáis un poco más en grande, pero vamos, ya las estoy poniendo en pantalla para eso. Y aparte, pues bueno, las vamos poniendo por aquí para que se queden en escena, digamos. Y ahora vamos a hacer una cosa, vamos a ver, porque este mazo trae cartas nuevas y luego trae reprints destacables, entonces lo que vamos a hacer es pillar, me encanta porque el Cozile, que es un reprint, pero te lo ponen el primero con las cartas nuevas porque saben de sobra que es la carta más cara que traía el mazo, ¿no? Entonces te lo ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 cartas nuevas más el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Claro, 8 cartas nuevas más los dos comandantes son las 10 cartas nuevas que traía el mazo y el resto son reprints, ¿vale? Pues vamos a hacer una cosita, vamos a ver los reprints así rápidamente, como son reprints tampoco me voy a rayar demasiado, pero bueno, el Cozile yo creo que sí que merece la pena que lo veamos, ¿vale? Cozilek, The Great Distortion, este sí que os lo voy a poner en pantalla, básicamente Cozilek es por 10, un 12-12, cuando lo lanzas, si tienes menos de 7 cartas, robas hasta tener 7, ¿vale? Y luego dice, amenaza, descarta una carta de coste X, contrarresta un hechizo de coste X, o sea que si tienes cartas de diferentes costes variados, pues puedes contrarrestar cartas de todo tipo. Luego otro reprint destacable es el Olis Dust, este es un conjuro tribal Eldrazi por 7 manás, que cada jugador sacrifica todos los permanentes que controlen, que sean de uno o más colores, esto es una carta clave para los mazos incolores, porque a ti no te afecta en absoluto, mientras que a los rivales sí, ¿vale? En Bringer también es una carta interesante, 5-5 por 6, se endereza en cada fase de enderezar de los rivales, si lo giras hace un punto de daño a cualquier objetivo, y por 1 y girarlo hace que una criatura no pueda atacar o bloquear, aparte de que por 2 y girarlo puede robar cartas, también carta chula, Endless One, entra con X contadores, Elite Advertraise, por 12-11-11 con Aniquilador, que si un oponente sacrifica un permanente que no sea ficha, te lo pones tú de vuelta en juego bajo tu control, eso está también bastante roto, y luego algún Eldrazi más como el Materi Shaper, Oblivion Software, tiene también un Ugin el Inefable, Ancien Stone Idol, Duplicant, Endless Atlas, Forsaken Monument, también otro reprint chulo del mazo, el Hangerback Walker, el Investigators Journal, el Caldra Complete, también otro de los reprints interesantes que traía, Maze Mind Tome, Metal War Colossus, Mirage Mirror, Miriat Construct, Mystic Forge, Perilus Bolt, Pyrexian Triniform, esta carta es chula también la verdad, Sol en Simulacrum, Soul of New Pyrexia, Steel Hellkite, Stone Cold Little Serpent, y Transmogrifying One, estas son las raras y míticas que trae, en cuanto a tierras tiene Archo Forazka, Blast Thorn, Boundersen Clive, Heier Ridge Sanitarium, este es el de que todos roban y descartan, Mirror Pool, Ruins of Orange Reef, Scavenger Grounds, Seagate Wreckage, el altar de los dioses Shrine of the Forgotten Gods, Tirith Sanctum, War Room, y a partir de aquí ya son las infrecuentes y comunes, que bueno, le pegamos así una pasadita rápida, pero vamos, con la cámara tampoco lo vais a ver súper al detalle, simplemente pues que veáis ahí que hay un Sol Ring, obviamente, que hay un Thrandinamo, que hay un Obelisco, Pasaje, más el Dracis por aquí, el Not of this World este para hacer counter a un hechizo que te hace objetivo gratis, si te están haciendo objetivo permanente tuyo que sea incolor o creo que es o algo así, bueno, en fin, esta carta se juega en varios formatos, en Pioneer creo que se juega, de hecho, en algún mazo, y en Modern también la juegan en, no, en Pioneer no, la juegan en Modern, en las Tron, y creo que la juega, no sé por qué me viene Pauper, pero no sé si Pauper, porque esta es infrecuente, no sé si hay alguna versión común, ahora, mira, ahora como me ha venido la duda, mira que he dicho que no iba a hacer esto con todas las cartas, pero vamos a buscarla, es legal en Pioneer, Modern, Legacy, Vintage y Commander, pues entonces es que la he visto yo en algún mazo de Pioneer, porque Modern yo no juego, sí que es verdad que la he visto en las Tron y tal, pero Modern yo no juego, entonces si la he visto a nivel de plantear comprarme alguna copia, es porque la he tenido que ver en Pioneer, seguro. Por eso me ha venido la idea, el Dracitemple también viene, por eso me ha venido la idea de que fuera Pauper, pero vienen las tres tierras de Tron también, y unos cuantos Wastes incoloros, he pensado en Pauper por eso, porque en Pauper sí que me preocupo bastante más de las cartas que me compro y tal, y esa es una carta que valía como un dólar y medio, dos dólares, y en Pauper pues eso, quieras que no, se tiene en cuenta, cuando una carta vale eso. Vale, vamos a ir viendo las cartas nuevas que trae el deck, aunque ya las tenemos más que vistas, podría centrarme simplemente en abrir los sobres de Collector, que es lo que trae alguna novedad, voy a bajar un poquito la silla, que yo creo que voy a encajar mejor en la escena, y de paso veréis mejor vosotros. El Abstruse Archaic, este que os pongo en pantalla, es por 4 un 3-4 Vigilancia, que por un girarlo copia habilidades activadas o disparadas, de una fuente incolora que controles, luego tenemos Calamity of the Titans, que este es por 6, voy a poner ahí, Calamity of the Titans, por 6, si puedo, por 6 como coste adicional para jugar este hechizo, revela una criatura incolora de tu mano, exilia a cada criatura y cada Planeswalker, que tenga valor de maná igual o menos, no, perdón, menos que la carta que has revelado, entonces, pues si enseñas un Eldrassi y el coste 10, pues te vas a cargar la mesa entera, básicamente. Desecrate Reality, esta es otra de las cartas nuevas, tengo que cogerle un poquito el tranquillo también, a lo del nuevo setup, y eso ya me iré acostumbrando, y lo haré un poquito más fluido todo y tal, 7 manadas instantáneo por cada oponente, exilia hasta un permanente que controla ese oponente, con valor de maná par, y si has pagado al menos 3 manas incolores, cosa que en este mazo pues es lo normal, te devuelve también un permanente que sea impar, perdón, que sea impar del cementerio al campo de batalla. Luego tenemos Flyer of Loyalties, Flyer of Loyalties, 10 manadas por un 10-10, cuando lanzas este hechizo, gana el control de una criatura hasta el final del turno, una criatura objetivo obviamente, endereza a esa criatura hasta el final del turno, tiene fuerza y resistencia 10-10, y gana Arroyar, Aniquilador 2 y Prisa, además esta carta tiene Aniquilador 2, y también tiene Arroyar, demoledor esto, cuando lo juegas y le quitas a alguien. Rise of the Eldrassi, esta es una carta que también me apasiona, esta es una carta que me apasiona, cuando la vi en el spoiler por primera vez me quedé loquísimo, son 12 manas, 9 genéricos y 3 específicos incoloros, para jugar un conjuro que no puede ser contrarrestado, y viene a ser como un ultimátum, de los que tenemos en diferentes combinaciones de colores, pero esta vez incoloro. Destruye un permanente, el jugador objetivo roba 4 cartas, y toma un turno extra después de este, Exilia, Rise of the Eldrassi, es una carta que además se exilia para evitar locuras innecesarias. ¿Qué más tenemos? Tenemos el Skittering, Cicada, bicho insecto de coste 3, 2-2, puedes, bueno, tiene flash, puedes lanzar hechizos incoloros como si tuvieran flash, y cuando lances un hechizo incoloro, hasta el final del turno, el Skittering Cicada gana Arroyar, y más X, más X, donde X es el valor de maná. Esta carta puede ser muy tocha, según qué situaciones y en según qué mazos. Wings Mastery, también una carta muy, muy chula. Ahí la pongo también en pantalla. Wings Mastery, encantamiento por 4 incoloros, cuando lances un hechizo incoloro, de criatura, manifiesta la primera carta de tu biblioteca. Es decir, pones un 2-2 incoloro, la primera carta de tu biblioteca boca abajo, como un 2-2 incoloro. Si atacas con criaturas con un total de fuerza de 6 o más, puedes darle la vuelta a una criatura boca abajo que tenga. O sea, que si la que le has puesto boca abajo es una criatura, pues le puedes dar la vuelta, si no, pues seguirá siendo un 2-2. Y por último, tenemos el Darksteel Monolith. Darksteel Monolith, artefacto de coste 8, indestructible, y una vez por turno te deja pagar 0, en lugar de pagar el maná de un hechizo incoloro que lances desde tu mana. Esto también, pues obviamente en mazos como este pagar 0 para jugar un Rise of the Eldrazi pues es una auténtica locura, las cosas como son. Vale, vamos a terminar de abrir los 4 mazos, yo creo, y una vez que hayamos abierto los 4 mazos, abrimos los 4 colectors, ¿vale? Si os parece. Voy a ir dejándolos en orden para saber cuál es cuál, para decir, venga, pues en este me ha venido tal. Voy a poner aquí el de los Eldrazi para saber qué es ese. Vamos a abrir ahora el mazo de encantamientos. Mazo de encantamientos es que trae muy buenos reprints, la verdad. Trae muy buenos reprints de encantamientos. El mazo en sí no me apasiona tanto, no soy muy fan tampoco de los decks de encantamientos como tal, pero sí que es verdad que dentro del pool de una colección de Commander, pues siempre viene bien tener algún mazo que vaya con esa temática y dentro de lo que cabe, pues tampoco pasa nada, ¿no? Por tener un mazo que nos guste un poquito menos que otros, digo yo. Bueno, aquí están los tokens y la anictea plastificada. Esta no lo voy a abrir porque ya he abierto el otro y me ha parecido un poco una tontería. Así que no lo voy a abrir esta vez. Aquí tenemos anictea y narci, que son los dos comandantes y por aquí tenemos las cartas nuevas. 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y a partir de aquí los reprints. Venga, pues empezamos hablando de los comandantes. Por un lado, de anictea. Anicteas por 5, 4, 4, amenaza. Tus otras criaturas encantamiento tienen amenaza. Cuando entra al campo de batalla o ataca, exilia un encantamiento no aura de tu cementerio. Creas una copia que es, o sea, creas un token que es una copia de esa carta, salvo que es una criatura 3, 3 con amenaza. Bueno, no, la amenaza se la da después porque es criatura encantamiento, pero bueno, es una criatura 3, 3, zombie, además de sus otros tipos. O sea, que luego va a tener la amenaza porque se la da anictea. Este es el comandante principal del deck. Está por ahí mi gato volviéndose loco. Y luego tenemos narci, fablesinger. Narci es una carta que también me parece muy chula. No está al nivel de diversión. Que hago la leche, hay un reflejo ahí del esto. No está al nivel de diversión de Tom Bombadil, por ejemplo, como comandante para sagas. Es un comandante interesante. 4 manadas, 3-3, vínculo vital. Cuando sacrifiques un encantamiento robas una carta. Esto viene muy bien cuando terminan las sagas que se sacrifican. Cuando el capítulo final de una saga que controla y resuelva, cada oponente pierde X vidas. Y tú ganas X vidas donde X es el valor de manada de esa saga. Entonces, claro, pues esta carta como comandante para un mazo de sagas pues tiene muchísimo potencial. Obviamente, ya os digo, no es tan guay como Tom Bombadil, porque Tom Bombadil es 5 colores y tienes acceso a muchas más cosas, pero está bastante bien dentro de lo que cabe. Luego, reprints destacables del mazo. Arconte, Felia Retreat, Grasp of Fate, también muy buen reprint. Heliod, Mesa Enchantress, Sigil of the Empty Throne. Aquí vienen un poco los clásicos del mazo de encantamientos, ¿no? El robas carta, el pones token, el reduces costes. El Starfield of Nyx es uno de los mejores reprints que traía la baraja. Es una carta que estaba carita, la verdad, y que ahora se reduce el coste gracias a este reprint. Cunin Rhetoric, Dunway Giant, Invasion, Erevos, Abundance, Sarasta, Cursor of Crufix, la Dríada, también otro de los reprints tochos, porque es una carta carita también, así que también se agradece muchísimo que la hayan reeditado, la Dríada, Dríada of the Illys and Groove, Idol of Blossom, Enchantress Presence, también otro de los clásicos. Todos estos efectos de entra un encantamiento, robas, entra un encantamiento tal, sacas un encantamiento, lanzas un encantamiento, robas. Samtun Weaver, para darte manada también por los encantamientos que tengas en mesa, brutal en este tipo de decks. Setes en Champion, también para robar cartas cuando juegas encantamientos. Verduran Enchantress para robar, también. Luego tenemos algunas sagas, una copia de Calyx, también, un Plainswalker interesante para los mazos de encantamientos. Miraris Wake, Scythes, también para robar y ganar vidas, Canopy Vista, bueno, aquí ya las tierras, un poquito más irrelevantes, y luego pues algunas cartas como Pacto Exile, Extendish of Hope, los Rampeadores típicos, algunas tierritas más. En fin, aquí ya Destiny Spinner es una muy buena carta para mazos de encantamientos porque te los hace encontrar estables y eso es muy tocho. Farsic, Rampant, Binding, Yukai, ok, cartas interesantes, el Sátiro también para robar cartas. Ah, es que el mazo trae buenos reprints a la hora de querer montarte mazos de encantamientos, no es tampoco una locura, en plan, dios, es que todo tal, pero trae un par de reprints o tres que son caritos y luego cartas que son muy útiles si quieres jugar encantamientos, entonces para alguien que diga, oye, pues me voy a montar un mazo de encantamientos por primera vez en Commander, pues es una buena opción empezar por este. No tienes algunos colores porque no tienes al final rojo que a lo mejor te puede aportar cosas o no tienes el azul, pero blanco, negro, verde yo creo que también son muy buenas combinaciones de colores para los encantamientos. Realmente el verde y el blanco son los más importantes, así que bueno. Vale, vamos con Battle at the Hell Vault, esta saga de costes seis, por cada jugador exilia hasta un permanente que no sea tierra y no sea saga que controle a ese oponente hasta que esto se vaya del campo, en el segundo capítulo vuelves a repetir lo mismo, o sea que le quitas dos cosas a cada jugador incluyéndote a ti mismo si quieres, ¿vale? Y luego en el tres creas a Abazin un token de Ángel 8-8 con volar, vigilancia e indestructible, es decir, creas un token que es igual que Abazin. La gracia es que cuando se va, después de hacer el tercer episodio, entran los permanentes que has quitado, ¿vale? Y si te has quitado tú permanentes interesantes también que puedan hacer triggers al entrar o lo que sea, pues vuelven a entrar y en ese caso le has podido sacar un value extra también a la carta. Luego, siguiente carta que tenemos, eh... Boon of the Spirit Realm o Realm, cinco manadas encantamiento con constelación, cuando él u otro encantamiento entra al campo de batalla bajo tu control, pon un contador de bendición en esta carta. Las criaturas que controlas ganan más uno, más uno por cada contador de bendición en el spirit, en el Boon of the Spirit Realm. O sea, que también un himno para mazos de encantamientos, chulo, interesante. vamos a hacer el hondo spirit dancer ahora, cinco manas, tres tres, tres, cuando un encantamiento entra al campo de batalla bajo tu control, puedes crear un token que sea una copia de ese encantamiento. Si lo haces, hazlo solo una vez por turno, ¿vale? O sea, que solamente puedes hacer esta habilidad. se va a disparar cada vez, pero solo puedes hacerlo una vez. Entonces, pues puedes jugar un primer encantamiento que no te interesa copiar, no lo copias y luego lo puedes hacer en uno que juegues un poquito más tarde, lo cual también le da un poco de interés extra. Vale, Cacophony Unleashed, bueno, aquí me he columpiado yo sacando más cartas de las que eran, aquí está, Cacophony Unleashed, siete manás encantamiento cuando entra al campo de batalla, si lo has lanzado, destruye todas las criaturas que no sean encantamientos, o sea que para este mazo va a ser bueno. Cuando este u otro encantamiento entra al campo de batalla bajo tu control, hasta el final del turno la Cacophony Unleashed se convierte en la criatura pesadilla, dios, legendaria, 6-6 con amenaza y toque mortal que sigue siendo un encantamiento. Así nada, una buena opción como finisher también junto con los tokens y los pegasos y tal. Demon of Fates Design, 6 manás por un 6-6, vuela, arrolla una vez por turno, bueno, una vez en cada uno de tus turnos puedes lanzar un encantamiento pagando vida en lugar de pagar maná, pagando vida igual a su coste, obviamente se entiende, en lugar de pagar maná. Por 3, sacrifica otro encantamiento y gana más X más 0 hasta el final del turno donde X es el maná de ese encantamiento, el coste de maná de ese encantamiento. Bicho tochito este. Vale, Goalish Impetus, encantamiento Aura por 3, más 1, más 1, toque mortal y Goaded, es decir, incitada para que no te pueda pegar a ti. Cuando la criatura muera te regresas el Impetus este del cementerio al campo de batalla en el próximo paso final. O sea que si se lo pones a un bicho y ese jugador se sacrifica al bicho o pega y se lo matan bloqueando lo que sea, esto vas a poder volver a ir encantando más y más criaturas con el paso de la partida, así que también le da un puntito extra a la carta. Esta carta me parece también muy interesante, el Composer of Spring, 2 manás por 1, 3 con constelación, constelación ya sabéis, cada vez que él hubo otro encantamiento entre el campo de batalla. En este caso puedes poner una tierra de tu mano en el campo de batalla girada. Si controlas 6 o más encantamientos, en su lugar puedes elegir poner o una tierra girada o una criatura girada en el campo de batalla. Así que también una forma de acelerar más la mesa, puedes ir bajando más tierras adicionales al principio de la partida y luego intentar ganar la partida con cartas tochas como por ejemplo este Nyxborn Behemoth que vamos a ver ahora. Fred, aquí no te puedes subir ahora, cariño mío, porque la mesa ahora no está para que tú te subas. Este gato, es que de verdad. Nyxborn Behemoth, 12 manás, 10-10, cuesta X menos, donde X es el total de maná entre los encantamientos no criatura que controlas. tiene arrollar y por 2 sacrificando un encantamiento te lo puedes, otro encantamiento le puedes dar indestructible hasta el final del turno. Esta carta funciona bien con esto, si te lo puedes jugar gratis, girado, con el Composer que lo he sacado del plano sin querer, puede funcionar bastante bien. Tampoco es que estén pensadas precisamente para eso, pero bueno, es una opción, seguramente es uno de los bichos más tochos que llevas en el deck de encantamientos, así que puede ser una opción. Vamos a pasar al tercer mazo, si es que puedo. Ahí está, este es el del Dracis, este es el de encantamientos, así me acuerdo de cuál es cada sobre del Collector para luego saber en cuál le ha salido cada cosa, porque hay veces que dices, oye, qué casualidad que en mi mazo de Planes Walkers me ha salido una Narset Foil en el sobre, y a veces estas cosas pasan, por eso me gusta saber en qué mazo ha salido cada cosa, porque a veces parece una tontería, pero me ha pasado, de pillar el mazo de los Cabaretti, por ejemplo, de Capena, y que en ese mazo me saliera el Trioma de Naya, por ejemplo, que era el Trioma precisamente que necesitaba para ese mazo, lo cual es gracioso. Venga, vamos con el mazo de los Planes Walker, Planes Walker Party, si es que lo consigo abrir, que no lo parece, de repente se me ha olvidado cómo se abren, o eso, o es que este viene sellado distinto de los otros, que podría ser, porque los demás los he abierto a la primera con el girito este que hago de pulgar. ¿Qué haces en el armario, Fred? Venga, ahí están los dos comandantes, la cartita está que es para tirar, le damos la vuelta y tenemos un reprint destacado por aquí, y dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho cartas nuevas. Empezamos como antes con los comandantes. Mala idea lo de poner las cajas aquí, porque ahora no puedo escribir. No pienso mucho a veces. Bueno, lo primero que tenemos es el comodoro Eguf, primer comandante del deck, cuatro manas, cinco de lealtad, al principio de tu paso final por un contador de lealtad en otro planeswalker que controlas, más uno, creas un token uno a uno de hechicero rojo que da mana rojo solo para planeswalkers, menos tres, robas X cartas y hace X puntos de daño a cada oponente, donde X es el número de planeswalkers que controlas. Además, puede ser tu comandante, cosa fundamental para ser el comandante de un preconstruido. Luego, la otra carta que tenemos como segundo comandante es Leori, Spark Touch Hunter, este es el bicho que iba con Luka en el lore de Ikoria o al menos tiene toda la pinta de serlo, yo diría que sí que lo es. Tres manas, tres, tres, vuela vigilancia, cuando hace daño de combate a un jugador elige un tipo de planeswalker y hasta el final del turno cuando actives una habilidad de uno de esos planeswalkers copias esa habilidad, puedes elegir nuevos objetivos. Esto quiere decir que si yo tengo dos Jays, por ejemplo, un Jays Wilder of Secrets y un Jays si pego con esto y elijo tipo Jays, esos dos Jays la próxima vez que activen su habilidad se va a copiar. Eso está bastante guay, sobre todo para hacer mazos con muchas copias de los mismos planeswalkers o planeswalkers del mismo tipo porque obviamente solo puedes llevar uno de cada. Es un efecto que está bastante, bastante chulo. Esos son los dos comandantes que trae, vamos a ver los reprints. Mangara de Diplomate es un muy buen reprint, aunque ya se ha reeditado varias veces últimamente y ha bajado un poquito de precio y tal. A Janice Tidfast también un buen reprint, Deploy de Gatewatch buen reprint, Elspec también muy buen reprint, Gideon, Norsanex también muy buen reprint, Oath of Gideon, Province of Loyalty, Semester Send, Urza Ruinos Blast, Deep Glow Skate, Jays Beleren, Jays Architect, Jays Mirror, mira lo que os decía de los diferentes Jays, ¿no? Si yo tengo estos tres en mesa que puedo tenerlos perfectamente y pego con Leori y elijo Jays, puedo usar y copiar las habilidades de los planeswalkers Jays ese turno. Spark Double también muy buen reprint, Las Femos Act, Chandra, buen reprint también, la otra Chandra, buen reprint, Sharkan, muy buena carta también, Nahidi, Narset, la otra Narset, Oath of the Ferry, Chain Bale, este es el mejor reprint que traía el mazo, el Chain Bale se juega en Pioneer, en la Monogreen, Chain Bale no se había reeditado hasta ahora, solo había salido una vez en una colección y estaba bastante caro, rollo por encima de los 30 pavos si no recuerdo mal, así que este reprint le sienta muy muy bien a la carta. Y luego tenemos Disco Nevinirral, Silent Arbiter, Cascade Bluffs, bueno, tenemos tierritas por aquí, filtradoras, Mystic Gate también reprint que hacía falta, la filtradora azul blanca, tenemos las tres filtradoras además, rojo, blanco, blanco azul y rojo azul, los templos, el Cartographer's Hawk también a pesar de que es infrecuente buena carta, Path to Exile, los típicos aceleradores, tierritas por aquí, espadas en guadañas, The Wanderer, Narset, Sahili, cartitas interesantes y destacables, las que trae, Talisman of Progress también y Talisman of Creativity, los tres talismanes están bien, pero el azul blanco es más escaso, se había reeditado menos veces y siempre suele costar un poquito más, ahora ya no tanto, pero llegó a costar como 6-7 pavos el talisman azul blanco, o sea que se agradece siempre que lo reediten, porque implica que no tengamos que pagar mucha pasta por una carta que tampoco debería de valerla, por así decirlo. Venga, vamos con las cartas nuevas del mazo de los comandantes, para empezar, el Gatewatch Beacon, cartita tremenda, tres manas artefacto, entra al campo de batalla con tres contadores de lealtad y si lo giras da mana blanco y siempre que un Planeswalker entra al campo de batalla bajo tu control, puedes hacer que uno de los contadores de lealtad que tiene este beacon se pase a ese Planeswalker. A mí esto me parece súper tocho, sobre todo si puedes proliferar, cosa que va bien con los Planeswalkers de por sí, si puedes proliferar esto y aparte del Planeswalker, pues mejor que mejor, ¿no? luego tenemos Onake, Oath Keeper, está Oath Breaker que es el formato y luego tenemos Oath Keeper que es el bicho este y la espada, mira, acabo de ver que hay un equipo también que se llama Oath Keeper. Dos manas, 0-4, las criaturas no pueden atacar a los Planeswalkers que controlas a menos que paguen uno por cada criatura que te están atacando a un Planeswalker. Es como un Ghostly Prison pero para tus Planeswalkers básicamente. Pagas 6, lo exilias de tu cementerio y regresas un Planeswalker de tu cementerio al campo de batalla. Esta carta me parece súper buena para mazos de Planeswalkers. Súper, súper buena. Vamos ahora con los Planeswalkers. Para empezar tenemos Tello, Geometric Tactician, 3 manadas, 3 de lealtad. Cuando entra al campo de batalla crea un muro 0-4 para que no te peguen así abiertamente al Tello. Más uno, tú y un oponente objetivo robáis una carta. Menos dos, eliges izquierda o derecha y hasta tu próximo turno todo el mundo tiene que atacar al jugador que está en el lado que has elegido. Si eliges derecha todos pegan a la derecha, si eliges izquierda todos pegan a la izquierda y así. También carta súper tocha esta. Vale, Spark, Shaper, Visionary, 3 de manada por un 0-5 humano hechicero y dice al principio del combate en tu turno elige cualquier número de Planeswalkers que controlas hasta el final del turno se convierten en aves, 3-3 con volar, Hexproof y si esta criatura hace daño de combate a un jugador es Cry 1. También es un efecto interesante, es parecido al del Sharkan, el del Sharkan es mejor porque los convierte en dragones 4-4 pero este está bastante bien también para poder pegar con los Planeswalkers que a veces no se lo esperan y les das alguna que otra sorpresa viene bastante bien. Luego tenemos Vronos, Vronos, nuevo Planeswalker que esto lo comentamos en el vídeo de Infrecuentes y creo que lo comentamos también en el podcast. Este Planeswalker ha recibido carta ahora que ya está muerto que lo mató Garruk pero bueno, 5 manadas, 5 de lealtad más 1 hasta 2 Planeswalkers objetivo que controlas que no sean Vronos, tienen que ser otros Planeswalkers salen de fase hasta el principio de la próxima yo lo diré salen de fase al principio de la próxima fase final es decir, puedes hacer esto y luego seguir jugando con los Planeswalkers y haciendo cosas hasta el paso final para que salgan de fase menos 2 por cada oponente vamos, que lo que hace es proteger dos Planeswalkers que a veces me lío y no sé ni lo que digo menos 2 por cada oponente regresa un o hasta un permanente no tierra que controle a su mano y por menos 7 el artefacto que controla se convierte en un constructo 9-9 que es criatura y que gana vigilancia indestructible y esta criatura no puede ser bloqueada lo gracioso es que se convierte para siempre no hasta el final del turno eso está bien pero es verdad que también es fácil de evitar es fácil de impedir además un menos 7 es bastante alto el número de contadores que hay que quitarle luego tenemos Chandra Legacy of Fire otra nueva Chandra 5 manadas 3 de lealtad al principio de tu próximo final Chandra hace X puntos de daño a cada oponente donde X es el número de Planeswalkers que controlas está bastante guapo la verdad por más 1 añade un mana rojo por cada Planeswalker que controlas por 0 remueves un contador de lealtad de cada uno de cualquier número de permanentes que controlas exilia ese número de cartas del top y puedes jugarlas este turno tienes que pagar los costes lo cual le quita un poquito de impacto a la habilidad pero es que si no estaría rotísimo así que bueno Goof Rewrites History esto es un instantáneo por 3 por cada jugador elige un permanente que no sea encantamiento no sea tierra que controle ese jugador esos permanentes se barajan en los mazos de los propietarios cada jugador que controlaba uno de esos permanentes exilia cartas de la parte superior hasta que revelen una carta que no sea tierra y ponen el resto en el fondo de la biblioteca en un orden aleatorio cada jugador puede lanzar esa carta que han exiliado sin pagar su coste de mana esto básicamente viene a ser como un caos warp pero por cada jugador lo cual hace que sea más divertido y más caótico así que siempre se agradece tener cartas que sean más caóticas y por último tenemos el Jayas Phoenix el Phoenix de Haya 5 manadas 3-3 vuela prisa cuando hace daño de combate a un jugador o planeswalker copia la próxima habilidad de lealtad que actives este turno cuando la actives puedes elegir nuevos objetivos cuando lances un hechizo de planeswalker puedes devolver el Phoenix de Haya del cementerio al campo de batalla también interesantísima habilidad para un mazo como este es verdad que el Phoenix cuesta 5 pero teniendo en cuenta que puede volver gratis del cementerio al campo de batalla cuando lanzas un planeswalker la carta creo que se autocompleta sin necesidad de tener que pagar los 5 y tal lo cual me parece bastante guay y vamos con el último deck que es el deck de fragmentados un deck que nunca había tenido yo nunca había tenido un mazo de fragmentados en commander había tenido mazos de fragmentados en pauper de hecho en pauper me gusta mucho jugar fragmentados los he jugado también en histórico porque hay posibilidad de jugar fragmentados en histórico en magic arena pero nunca había tenido un mazo de commander de fragmentados así que bueno a raíz de este preco existe la posibilidad ya que tengo muchos fragmentados de pauper existe la posibilidad de que me acabe montando editando este de alguna manera para montarme otra versión del mazo de fragmentados aunque bueno pues hay fragmentados que ya sabemos todos que están imposibles que son los legendarios de 5 colores que están bastante bastante caros y que solamente uno de ellos ha sido reeditado 4, 5, 6, 7 y 8 solamente no, espera 5, 6, 7 y 8 diría que esto ya son reprints me parece que este es un reprint sí diría que sí os decía que solamente se ha reeditado uno de los fragmentados legendarios que es el sliver hive lord de este pero bueno ahora veremos los reprints vamos a ver primero los comandantes para empezar tenemos la sliver grave mother se lo voy a dejar por aquí porque si no ya no veo lo que escribo en el teclado sliver grave mother es el comandante principal humana de cada color 6, 6 no aplica la regla de legendarias a los fragmentados que controlas y cada fragmentado que tengas en el cementerio tiene en core x donde x es el valor de maná en core es que puedes jugar exiliártelo perdón desde el cementerio y crear una copia de ese bicho por cada oponente que tengas esos bichos entran con prisa pegan a ese jugador cada uno pega a uno de los oponentes y luego se sacrifican al final del turno esta carta a mi me parece súper interesante como comandante para fragmentados sé que no es un first sliver que da cascada y sé que no es otras cosas pero a mi este personalmente me gusta mucho y me da mucha curiosidad el hecho de poder hacer en core a fragmentados legendarios y que no sean legendarios está bastante bastante guay y luego tenemos el segundo comandante que es rucarumel que cuesta escribirlo la verdad rucarumel 5 manadas una de cada color por una 3-3 que cuando entra al campo de batalla eliges un tipo de criatura generalmente en este deck vas a elegir fragmentados pero la carta está pidiéndote que lo juegues en otros tipos de tribales la verdad dice los fragmentados que controlas y las criaturas que no sean ficha que controlas son del tipo elegido además de sus otros tipos lo mismo es verdad para los hechizos de criatura que lanzas y las cartas de criatura que controlas o que eres propietario que no están en el campo es decir si algo te dice búscate un fragmentado pues tus cartas del mazo son fragmentados entonces puedes buscar esas criaturas aunque no sean fragmentados etcétera pagando 3 y girándolo creas un token de fragmentado 1-1 entonces la gracia con esto es que puedes hacer que todas tus criaturas sean aparte de fragmentados pues sean yo que sé hechiceros y todos los efectos de busca un hechicero te sirve para buscar fragmentados todos los efectos de tus hechiceros tienen más uno más uno te sirven para los fragmentados este tipo de cosas habría que ver cómo explotarlo cien por cien pero me gusta la idea de combinar diferentes tribales en un mazo para beneficiarte con esto y bueno vamos a ver reprints fragmentado de doble strike cleansing nova harsh mercy también destruye esto ahora destruye todas las criaturas que no sean del tipo de criatura que eliges porque cada jugador elige un tipo entonces tú vas a elegir fragmentados otro va a elegir zombies otro va a elegir tal pero cuando estés jugando contra mazos de tipo de criatura sí que será regulero esto si no matarás todo lo que no se haya podido elegir flying a los fragmentados los fragmentados hacen daño de combate a jugador su controlador roba una carta menos 3 menos 3 a todo lo que nos ha fragmentado bueno porque vas a elegir fragmentado básicamente los fragmentados tienen vínculo vital los fragmentados si reciben daño hacen esa cantidad de daño creas tokens 1-1 los fragmentados tienen más 3-3 el real walker para hacer que todos tus fragmentados se puedan jugar desde el top brutal prisa y volar decimei el hype lord que os decía el hype lord os lo voy a poner ahí pero básicamente es un fragmentado de 5 colores que da indestructible a tus fragmentados para evitar que te barran la mesa que es algo que le duele mucho a los mazos de fragmentados luego tenemos icon of ancestry bankers spanner tierritas la base de mana es malísima para ser un mazo de 5 colores la verdad tiene el pase de que es la misma base de mana que tenía el mazo de 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 Jared en dominaria remaster o en dominaria united no me acuerdo ya que dominaria era pero es un poquito me la verdad es un poquito me hay cartas que están muy chulas en el mazo pero la base de mana pues es un poquito me curioso que yo necesitaba 2 fragmentados de estos para pauper y no tenía ninguno mira ahora ya tengo uno pero bueno eso pues un montón de fragmentados con diferentes habilidades y diferentes movidas para los para los fragmentados importante nature's lore carta que estaba carita ahora ya está reeditada más veces ya no tanto 3 visits carta que sí que estaba bastante cara rollo por encima de los 3-4 euros bastante cara pero es una carta infrecuente que no se juega en ningún formato que no sea commander vale evidentemente sé que 3-4 euros no es una carta cara pero hay mucha gente que la deja fuera de su budget porque pues si te estás montando un mazo y el presupuesto máximo son 90 euros por ejemplo gastarte 3 o 4 en un 3-visit pues no lucía con este reprint entiendo que también se bajará ese valor y bueno más fragmentados heal of horn también flood pain bueno la base de maná regulera la verdad tierras triples tierras de tipo de criatura tierras que buscan y tierras que tienen tipo pero un poquito medio regulera las cosas como son y ahora vamos a ver las cartas nuevas que trae el mazo empezando por regales liber este fragmentado de coste 4 3-3 los fragmentados que controlas tienen si esta criatura entra al campo de batalla los fragmentados que controlas ganan más 1-1 si eres el monarca si no eres el monarca te conviertes en el monarca este dio bastantes dolores de cabeza en la partida que jugaron en infrecuentes luego tenemos siempre se me olvida que si no hago click no va taunting sliver 4 manadas 3-3 los fragmentados que controlas tienen cuando esta criatura entra al campo de batalla incita a una criatura que controla a un oponente para quitar de en medio fomentar las fases de combate incluso podemos decir que va un poquito por el tema del politics titan of lead yara 6 manadas por un 6-6 cuando entra al campo de batalla eliges un tipo y es de ese tipo vamos a elegir fragmentado obviamente en este deck para que sea un fragmentado 6-6 cuando entra al campo de batalla o ataca puedes robar una carta por cada otra criatura que controles que comparta tipo entonces claro cuando juegas esto si tienes 6 o 7 fragmentados puedes robar 6 o 7 cartas y luego te descartas una si has robado me parece una carta super tocha lo que pasa es que pues obviamente el coste 6 no ayuda a que sea una carta jugable y buena y tal lazotev sliver 4 manadas 4-4 les da a flick 2 eso es que si los bloquean el bloqueador pierde 2 vidas el defensor el jugador que lo ha bloqueado pierde 2 vidas por cada criatura que lo bloquee y tal bueno perdón por cada criatura con a flick que te bloquee no por cada criatura que lo bloquee si es bloqueado pierde 2 vidas da igual que lo bloquee con 1 o con 2 cuando un fragmentado que no sea ficha que controles muera en rolas fragmentados 2 es decir pones un ejército fragmentado como el ejército zombie o el ejército orco del señor de anillos un ejército fragmentado con 2 contadores luego tenemos capricius sliver sliver estoy diciendo sliver todo el rato porque es la costumbre desde que era pequeño pero sliver 4 manadas 3-3 los fragmentados que controlas tienen cuando esta criatura hace daño de combate a un jugador exhibe la primera carta de tu biblioteca puedes jugar esa carta de este turno ventajita de cartas que siempre viene bien para el mazo de fragmentados para cualquier mazo agresivo en general a ver descendant fury 4 manadas encantamiento cuando una o más criaturas que controlas hagan daño de combate a un jugador puedes sacrificar una de ellas si lo haces revela cartas de la parte superior de tu biblioteca hasta que reveles una criatura que comparta tipo con esa criatura que has sacrificado pon la carta revelada en el campo de batalla y el resto en el fondo de tu biblioteca esto para sacrificarte fragmentados token o fragmentados que has jugado con en core que has hecho copias y tal y que se van a morir al final del turno pues te los sacrificas con esto y así ganas ventaja extra for the ancestors 3 manadas por un instantáneo eliges un tipo de criatura en este caso elegiremos fragmentado mira las primeras 6 cartas de tu biblioteca puedes revelar cualquier cantidad de cartas de ese tipo de entre ellas y ponerlas en tu mano pon el resto en el fondo de tu biblioteca en un orden aleatorio luego tiene flashback por 4 si los pusieran en juego sería una locura porque sería casi mejor que una collected aunque solo sea para un tipo de criatura pero el hecho de tener flashback y tal sería bastante bastante tocho y por último tenemos el hatchery sliver 2 manadas 2-2 replicar por 2 eso quiere decir que cuando lo juegas por cada vez que pagues 2 extra pones una copia copias el hechizo y aparte le da a tus otros fragmentados replicar con el coste de manada entonces todos los fragmentados que juegues después si pagas más veces su coste de manada lo vas a poder copiar como fichas cosa que te va a venir muy bien en partida avanzada y sobre todo para llenar mesa que es algo que necesitan los fragmentados fragmentados es un mazo que vive de eso vive de tener la mesa llena o todo lo llena que pueda y rematar la partida a base de ataques y de un montón de bonus y efectos extra que se dan entre los fragmentados y tal vamos a quitar esto ya de la pantalla y vamos a abrir ahora si los sobrecitos de sample collectors empezamos con el de los eldracis vale os he dicho que íbamos a acordarnos de cual era cada mazo para saber luego que había salido en cada uno empezamos con el de los eldracis a ver le damos la vueltecita el sobre que se me va volando y tenemos una selva la heart of the wild brutal en profile muy muy chula y tenemos un dark steel mutation foil arte extendido bastante guapo es una carta muy buena la dark steel mutation si no la conocéis está muy muy bien mira he escondido la carta pero la voy a volver a poner para que veáis las cartas que salen la selva la heart of the wild que nos ha salido con el estilo de profile así que os pongo este para que lo veáis y por otro lado selva es una carta buenísima yo creo que ya tenía alguna pero bueno si no la tenía pues ahora ya tengo la de profile ya tengo la excusa y si tenía alguna pues la tendré que tirar porque ahora tengo la de profile y voy a querer jugar con esa esta es la dark steel mutation que os decía la que tenéis ahora en pantalla una muy buena forma de deshacerse de los comandantes rivales y efectos así que no bichos indestructibles y tal como va a seguir siendo indestructible pero al menos pierde las habilidades hace 0-1 etcétera etcétera venga segundo sobre este es el del mazo de encantamientos y tenemos bound of champions ok en arte extendido muy muy guapa muy muy guapa la tierra de si tienes dos o más oponentes blanca y negra y tenemos un return to dust foil arte extendido también cartaza por cierto otra cartaza de las que se juegan muchísimo voy a poner esto por aquí de las que se juegan muchísimo por un lado os pongo el bout of champions que es esta carta pero ha salido en esta versión de aquí y por otro lado os pongo el return to dust que básicamente lo que hace es exiliar hasta dos artefactos o encantamientos esta versión de aquí pero foil ya sabéis que no me gusta nada el foil me gustan los artes extendidos pero no me gusta nada el foil así que lamentablemente si hubiera salido arte extendido me la hubiera quedado pero siendo foil va a ser que no este es el que viene en el mazo de planeswalkers tercer sobrecito de collector sample que vamos a abrir a ver que viene por aquí de momento bastante bien selvala y el bout of champions son dos muy buenas cartas así que contento y ahora tenemos pum flawless manover en arte extendido este alternativo que guapa la verdad mira tenía ya estaba empezando a pensar que tenía exceso de flawless manover ahora voy a poder vender las normales porque me voy a querer quedar con esta y la otra es reality shift muy buenas cartas las que nos están saliendo en arte extendido foil no las quiero porque son foil lo cual es un poco triste pero bueno supongo que habrá gente que sí que las sepa apreciar vamos a poner delante las buenas y detrás las foils pero de momento muy buenos sobres los que estamos abriendo os pongo las cartitas en pantalla también el flawless manover que es el hechizo gratis si tienes a tu comandante pero ha salido con este arte y por otro lado el reality shift que es el de que el oponente bueno exilia es la criatura y el controlador manifiesta la primera de la biblioteca pero ha salido esta versión más kamigawa y foil y vamos con el último sobre este es el que venía en el mazo de fragmentados a ver que sale en este último sobrecito y ya terminamos el vídeo por hoy que 50 minutos yo creo que ya está bien tenemos un talran ok tenemos un talran profile me gusta talran es un comandante que me montaría la verdad de hecho creo que eso ha suena bastante feo pero creo que he montado alguna vez el mazo de talran y ahora no lo tengo montado así que mira excusita para volverlo a montar y otro return to dust foil así que bueno el return to dust ya no os lo enseño más porque ya lo habéis visto antes pero el talran si que os lo vuelvo a poner por aquí esta es la carta original y este es el profile que nos ha salido básicamente si lanzas instans o sorceries creas dos doces que vuelan lo cual se vuelve muy loco muy rápido si estás jugando un mazo con esto de comandante porque vas a estar todo el rato jugando instans o sorceries de coste bajo y llenando la mesa y tal en fin pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy muchísimas gracias por haberlo visto una vez más recordaros que Ultimate Guard y Tienda Homeland son patrocinadores del canal que en la descripción del vídeo tenéis enlaces tanto a la tienda de Homelands como a la web de Ultimate Guard en cualquiera de los dos casos en el caso de Homelands con el código y el link podéis comprar con descuento por ser seguidores del canal y en la web de Ultimate Guard si vais con mi enlace y compráis alguna cosa supone un ingreso también para el canal una pequeña comisión que nos llevamos así que estaríais apoyando el canal siempre que queráis compraros unas fundas o queréis compraros alguna cosa del estilo y no tengáis una tienda local cerca a la que apoyar pues podéis hacerlo a través de ese enlace y estaréis apoyando al humilde Husky además de eso si conseguimos que tenga repercusión y que haya bastantes visitas en el enlace pues puede ser que nos vayan ofreciendo códigos de descuento para vosotros por visitar la web con el enlace de creador así que oye quien sabe muchísimas gracias como siempre bueno espera me voy a mover aquí me voy a mover aquí para despedir el vídeo ya que tengo la escenita esta muchísimas gracias como siempre por haber visto el vídeo os recuerdo una vez más que todo esto que veis por aquí estas cajas secret layers mazos fundas deck boxes etcétera son premios y sorteos que se dan en Patreon así que ya sabéis que también en la descripción del vídeo tenéis el link a nuestro Patreon por si sentís curiosidad y os apetece apoyar el canal de esa forma muchísimas gracias como os digo por haber visto el vídeo por apoyar el canal me alegro de estar de vuelta una vez más aquí con el contenido nos vemos en el próximo y un abrazo gente